hola amigos bienvenidos a mi canal 3d gelatina soy chef rafaela el tema de la clase nochebuena concentro esculpido con mi técnica de esculpido en gelatina tiriri y voy a hacer la técnica de la gubia aguja y las cubias flexibles y estas las herramientas que voy a usar un dispensador para líquido ustedes ya lo conocen voy a usar esta duya para decoración de pasteles una jeringa aguja sin punta estas cubias flexibles que tienen que son doble acero inoxidable para hacer nuestra nochebuena con la con la técnica en la gubia flexible y las gubias agujas que son 3 lo primero que les voy a enseñar hoy voy a brincar me pasos para ir más rápido voy a usar una para hacer la flor voy a usar una gelatina en un platón de un litro pero ahorita les voy a marcar aquí rápidamente como voy a hacer el centro que uso la la herramienta para decoración le pongo color rojo me estoy poniendo color rojo porque la flor va a ser color rojo eso no tiene caso que marquemos el centro con otro color como un verde un blanco amarillo no importa qué color quieran usar pero les recomiendo que usen color rojo esto siempre lo estoy diciendo en mi en mi en mi libro que siempre marquemos los centros los centros son muy importantes ahí está son muy importantes porque nosotros vamos a a guiarnos por el centro y otra cosa también que siempre recalco es cómo insertamos nuestras herramientas el ángulo que usamos cualquier ángulo que usemos es importante para hacer nuestras herramientas ya está 45 80 90 60 grados pero siempre tiene que llevar una coordinación en los ángulos bueno aquí tengo yo mis en mi centro no voy voy a usar para hacer el esculpir el centro voy a usar los palitos de metal lo primero que yo hago para esculpir aquí yo voy a tener si no queremos usar antorcha por el hecho de que no la tengamos si no tenemos un cautín eléctrico usamos el agua caliente es la manera original que yo hoy empecé a hacer esta técnica así que así se los voy a enseñar aquí vamos a usar un palito de metal vamos a insertar vamos a ir haciendo los botones de la nochebuena y una de las cosas para irme rápido yo ya tengo una una ya previamente hecha únicamente que ya se las estoy mostrando en lo rápido se fijan estoy esculpiendo esto lo más básico del esculpido siempre cuando yo hago esta técnica o la enseño trato de que la gente aprenda lo básico pero todos quieren primero que nada se quieren ir con los pájaros cosas más 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 avanzadas y cuando doy mi clase pues se les hace pues siempre difícil porque quieren empezar de arriba no de abajo entonces ok pues si quieren empezar de arriba pues empiecenle después se van a caer más fácil así que aquí se hace primero esto es lo básico empezar a hacer empezar a conocer la técnica no aquí estoy haciendo un centro estoy haciéndola aquí de esta manera y de hecho ahorita porque me estoy yendo rápido porque yo ya tengo previamente cuatro palitos de metal de estos o sea que no es como que los me estoy yendo muy rápido porque funciona muy rápido la el agua caliente si funciona pero es un poco lenta en algunas maneras cuando tenemos prisa podemos usar la usar la antorcha si no tiene antorcha le recomiendo pues se ponga al lado de la estufa y empiece a hacerlo a esculpir aquí yo estoy yendo muy rápido porque tengo cinco palitos de metal en el agua caliente pero ustedes también lo pueden hacer o sea si no si no hay antorcha cautín háganlo con esto yo antes cuando yo empecé a hacer esto yo lo hacía con un cascanueces y todavía lo tengo en mi libro eso es como yo empecé a esculpir no encontraba la manera de herramientas más fáciles o material no está tan fácil a veces conseguir los materiales pero en fin miren así como voy la mande cuando yo hago estos botones son una profundidad de alrededor de un centímetro o sea un centímetro aproximado es el que yo hago aquí o sea aquí aquí me voy en el otro me estoy tratando de irme lo más rápido porque quiero ya tengo yo lista una previa ok una nada más es esta para para que ustedes vean que es cierto como es culpo lo que hay esculpió la mitad y ya no mire nada no aquí está vámonos y me encanta hacer esto a mí lo he esculpido en todo de poco a poco les voy a ir dando vídeos voy a tratar de hacer vídeos no creen que es fácil para mí hacer los vídeos pero lo voy a hacer también lo de esculpido porque es culpido es muy tardado si tengo que hacerle espacio como magia con la como la televisión lo hacen hago puedo tener pre preparados cierto es culpido por eso es importante que sigan los vídeos comenzando con lo básico ahora si se quieren aventar a hacer cosas más grandes está bien porque si no es la única manera que uno aprende ok aquí en cierta manera ya tengo esculpido aquí mi así se deben de ver los botoncitos aquí le falta uno bueno así se deben de ver los botoncitos nada de que lo hicieron apenas que hicieron una profundidad pequeña tiene que ser mínimo un centímetro y si lo hacen un poquito más tampoco es malo es depende ahorita les estoy haciendo esto aquí en la otra que ya está prevé 3 preparada les voy a ponerla es de un litro y es de un litro de gelatina base para que puedan apreciar un poquito más los pasos espero que se miren bien en este vídeo ok por ejemplo aquí ya tenemos terminado lo que se puede decir la los botoncitos que hago yo cuando los tengo terminados bueno mírenlos así se deben de mirar que hago pues le pongo los colores pero un color el cual yo no me voy no le aviento muy recio es al amarillo únicamente pongo una gotita para simular cuando el botón apenas se quiere abrir y se ve lo amarillito eso es todo y ahí yo aviento el rojo pongo el rojo también y este se lleva un poquito con más con más color estamos poniendo el color rojo y de hecho estos colores cuando yo los estoy aplicando no los tengo de una calientes están tibios se pudiera decir que casi estuvieran a temperatura ambiente para darles una oportunidad de que se cuajen rápido y poder uno no se mezclen con los colores se lo dejo así un ratito vamos a decir unos cuantos minutos lo meto al refrigerador un minuto dos y le pongo el verde aquí se lo voy a poner si no cuajo no importa esto no es lo que vamos a aquí nada más para darles la idea a ustedes de que tienen que hacer para que no digan no 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 miré cómo se aplicaron los colores así de esta manera es como yo aplico los colores ok acuérdense como les dije esta gelatina que estoy aplicando no está caliente por eso es que no alcanzan tanto a mezclarse los colores aquí ok vamos ahí ya tienen ustedes el centro ahora yo les voy a mostrar el centro en la gelatina con la que vamos a trabajar vamos a trabajar en esta grande porque quiero que aprecen los colores aquí están un poquito oscuro aquí la vega no se alcanza como que está nublado o algo así no hay mucha iluminación pero en fin vamos a tratar de hacerlo y ustedes lo aprecian ok lo primero que hago aquí es empezar con la gubia pequeña la número uno y siempre debemos de calar nuestras gubias antes de empezar porque cuando sabemos si se tapan se están corriendo bien la gelatina así que empecemos por ejemplo aquí ya voy a empezar si quiero que mi pétalo quede hacia adentro pues nada más meto al revés la la gubia de esta manera esto eso es todo si quiero también si quieren ponerles como colores que se vean más a como que la hojita está secándose nada más hagan el color un poquito un color tipo cafecito y ya le ponen como que la hojita se está secando como la que tengo yo en mi foto o no siempre las voy aquí no la voy a usar nada más es una idea ok entonces seguimos aquí hicimos ya nuestro primer pétalo continuo y tiene que ser tapó poquito pues sólo digo que siempre que tenemos que chequear pero pues yo también no digo pero no lo hago así que ni modo pago caro pero en fin si continuamos continuamos moviendo ok aquí siempre digo que no inserten doble la la gubia aguja pero pues yo lo hago así que trabajen la mejor manera que ustedes crean conveniente pero traten de hacerlo pues claro que lo mejor que se pueda ok aquí voy a meterle otra ok aquí ya tenemos nuestro centro con los primeros pétalos ahora vamos a cambiarle vamos a usar la segunda gubia para la noche buena para empezar a hacer los otros pétalos ok aquí cierto un poquito más vamos a una inclinación de unos 60 grados inyectamos inyectamos tratando de que se llene a veces no creen que salen perfectas pero tampoco es como que no podamos hacer nada una hoja primero hoja primer pétalo perdón una hoja ustedes me entienden así que vamos insertamos otra vez me estoy yendo despacio también eso contribuye mucho a veces que la gubia se tape porque yo estoy despacio pero si me hago recio también a veces pueden perder los pasos es mejor que se tape poquito pero ustedes están apreciando los pasos no que se va a medirme yo demasiado recio nada más porque no se me tape la aguja porque esta aguja es 18 no estoy usando aquí la 14 es una gubia con aquí, acerto otra vez aquí volvemos a poner otro ok a mi me gusta en lo personal me encanta esta flor así que de hecho una de mis flores preferidas de esta temporada me gusta mucho la blanca también pero esta en lo personal me gusta esta en color rojo color rojo siempre es muy bonito aquí, ahí está muy despacio pero me estoy pero segura como dicen luego más vale irme así despacio ustedes aprenden se tapa poquito la destapo lo de menos estaba usando el número el calibre 18 cuando muevo espacio pues si se si se tapa poquito ok ahí vamos otra vez insertamos vamos alcanzo a llenarse mucho pero me importa eso mismo tengo esto ahora voy a poner la otra aguja la grande voy a poner los otros pétalos de la gubia más grande el número 3 insertamos en el medio de aquí de nuestra en esta área en la mitad de los pétalos para entrecalar el pétalo limpio un poquito por si hay cosas vamos a ponerle la mitad aquí cierto ok ahí está pegando preciosa un poquito se tapó esta por el como les digo lo tengo la tengo que hacer despacio para que lo vean pero tengo el inconveniente que se tapa si estuviera haciéndola rápida le estoy llenando ahorita con una jeringa se miraría más bonita porque pues no no estoy haciendo pausas pero las pausas las tengo que hacer para que ustedes aprendan si no me puedo ir bien rápido como muchos videos del internet que se miran que van muy rápido pero a la vez no estás viendo si nada más van tan rápido que no estás viendo los pasos nomás miras que hicieron pero no sabes que tan perfecto quedó entonces eso también es un inconveniente esta otra tratando de mantenerla lo más caliente que se pueda limpiando el rojo es un color bien escandaloso siempre deja mucho ok aquí voy otra vez acuérdense mientras más mantienen la la gubia calientita más bonito va a quedar porque yo no la quiero mantener muy caliente ahorita porque no quiero que se me mueva tanto el color y al rato no se van a mirar los pasos también porque va a tener el color encima ese es otro otro de los inconvenientes de trabajar despacio pero es la única manera que yo pudiera ustedes dar lo más que yo sé como les digo me voy rápido si se va el color muy rápido pero también se va a ir el paso muy rápido seguimos ya poco a poquito les voy a aprender a hacérselos bien rápido que tanto rápido que voy a aparecer un rayo de la luz ok ahí va ahí va ok a este color le pueden cuando se termina la sellamos con gelatina base y le ponemos el color que queramos o fruta yo le pondría si yo fuera a terminarla completamente le pondría el color amarillo gelatina gelatina de rompope amarillo aquí es que la tiene de leche pero con sabor rompope esa es muy bonita aparte que sabe bien buena ahí va ok ok ahí está y aquí tenemos nuestra nochebuena con la técnica de gubiabuja aquí nada más le voy a cubrir este centro ya le voy a poner color amarillo únicamente para que ustedes lo vean pero como lo repito usen una gelatina de leche con rompope yo esto no los hago con todo el paso terminado simplemente porque no quiero durar tanto si así mis dedos duran muchísimo imagínense ahora volteo miremos nuestra nochebuena que quedó preciosa ahora lo que yo voy a hacer es desmoldar pero este viene siendo el nivel el en mi opinión el nivel 2 de los que yo enseño porque todavía tengo el nivel 1 y tengo el nivel 3 pero ahorita la voy a desmoldar y así la van a mirar ok cubrimos completamente para que no se se miren nada cuando la volteemos como le dije anteriormente ustedes no necesitan tener desmoldador de de gelatina o ponerle aceite nada más pónganlo en un platón con agua bien caliente y se va a desmoldar el agua va a ser su su desmoldador no gasten dinero los comerciantes quieren pues para vender claro pero no estén gastando dinero no más porque sí ya está haciendo su función el agua está moviendo cuando da vuelta empieza a dar vuelta es cuando ya eso se lo estoy repitiendo aquí ya los había ya les había dado este paso voy a estar tratando de no repetirlos pero pues aquí lo estoy repitiendo para que vean cómo se va a hacer mientras no se mueva la gelatina no de vuelta no está lista así que no la yo tampoco la voy a ok ya está vámonos recibe no me gusta bueno aquí está la noche buena con el centro esculpido la técnica en la gubia aguja les voy a hacer la otra la siguiente es con la gubia flexible la gubia flexible también quedan muy bonitas pero a mí me encantó esta la verdad que hasta me está dando flojera hacerles la otra jejeje ni modo sorry pero espero que lo hagan también nada más que hago yo videos y ni una manda nada que se creen que voy a estar haciendo de ahí no sé nada ustedes no señoritas pónganse a practicar para que puedan hacer bien sus negocios a vender que latinas así que aquí está esta es la nivel 2 tengo nivel 3 después se las haré pero de momento nivel 2 muchas gracias espero primero tengo falta pero no Gracias por ver el video.